KIN 148 5 LAMAD Del calendario sagrado maya revolucionado para el nuevo tiempo Que nos lleva por el sacve sagrado El camino blanco de la ascensión a los espacios puros Donde tú expresas tu máximo poder espiritual Y le permites al mundo Que regrese a ser el espacio paraíso Donde la luz se vive, se siente Y se realiza a plenitud Dentro del telar del tiempo Que es el camino sagrado de los 260 KIN Tenemos un KIN de equilibrio entre el cielo y la tierra Entre la energía cósmica galáctica que penetra la tierra Y nuestra energía terrena Ambas en equilibrio Así que todo lo que hacemos este día Tiene que estar en equilibrio Para que estemos resonantes A este tiempo maravilloso del devenir De la línea del tiempo matemático Que nos enseña el telar del tiempo Cinco Cinco es el centro La quinta esencia Donde mora tu poder esencial Es otra vez el retorno al poder profundo Que te da tu conexión vertical Con la energía espiritual Ese es el cinco Tu centro Acompañado por el glifo La mat Que se traduce como estrella Es un glifo Es un glifo de color amarillo Asociado al elemento tierra Porque la tierra es ese espacio maravilloso Donde tu ser estrella Irradia su luz Este es un glifo de autovaloración Es un glifo de reconocimiento de tu luz Y cuando asociamos cinco Y la mat Para mí es la asociación Como padre-madre perfecta Así que la mat El reconocimiento de tu propia esencia El reconocimiento de la valía De tu ser profundo No de tu personalidad Sino de tu esencia Quinta esencia Ese éter bendito Ese espíritu Hoy es un día Para que lo dejes irradiar Para que desde ese poder inmenso De la luz inagotable De tu kinam Espíritu solar Lo dejes expresar Con la fortaleza Grandeza y determinación Del cinco Completamente seguro Segura de ti mismo Así que hoy no hay cabida Al inmerecimiento Al inmerecimiento A la incapacidad A la falta de reconocimiento Pero muy por el contrario La sabiduría maya te dice Regresa Regresale el poder El poder a lo que siempre ha sido El poder es a la luz Que tú portas Sé humilde ante la grandeza del espíritu Humilde ante la nobleza de tu alma Y en esa humildad Florece la irradiación perenne De tu luz eterna Que se transforma En una bendición Para ti Para tu mundo Y que genera una circunstancia Más armónica Más llena de paz Donde tú también Reconoces Que ese ser Quinta esencia divina Mora en cada uno de los seres Que nos acompañan Es mi reconocimiento Pero se vuelve automáticamente El reconocimiento De los seres Pues todos somos Cinco la mata La esencia divina Es Ha sido Y será En ese ser Llamado hijo Hija Pareja Jefe Madre Padre Amigos Vecinos Todos son esencia divina Que han venido a la tierra Con el propósito De ser una estrella En este proceso de auto Reconocimiento Que cada uno Tiene que solventar En su existencia Así que todo Lo que tú pienses Que no puedes Que es difícil Que es una barrera En realidad Es una ilusión Porque tú eres Hecho a imagen Y semejanza De lo divino Tú eres puro Eres impecable Eres eterno La energía pura y sagrada Con todas sus virtudes Estampó en ti El sello de Dios viviente Tú eres el espacio Donde florece Vibra La estrella radiante El Belén sagrado La luz que guía al Cristo A la Dios diosa En este mundo Así que tú eres La estrella esperada Hoy lo reconocemos Que todo ese poder sagrado Ya está vibrante Pulsante En todo tu ser Te acompaña Como un espíritu Que te sostiene En tu unicidad Perfecta Y permite El descenso Equilibrado De la energía espiritual A la tierra En este Quim de equilibrio Tú eres Energía divina Manifestada 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 En este espacio Con toda su grandeza Y su luz Vamos a respirar Fotones Radiante Suavemente Permite Que el aliento Entre Los fotones De luz La quim de esencia Divina Respira La grandeza De la luz Del sol Se mueve Acompasadamente Con cada respiración Y vamos a decir Centro mi conciencia En el poder divino De mi ser Centro mi conciencia En el poder divino De mi ser Centro mi conciencia En el poder divino De mi ser Manifiesto aquí y ahora La luz imperecedera Manifiesto aquí y ahora La luz imperecedera Manifiesto aquí y ahora La luz imperecedera Me sostengo dentro De la gracia divina Que me ofrece El poder ilimitado De mi santo ser Para sanar Bendecir E irradiar Al mundo Yo brillo Con luz propia Yo brillo Con luz propia Yo brillo Con luz propia En perfecto orden divino Según el designio Más puro y sagrado Yo soy el ser radiante De la luz eterna Que asume la gloria De su vida Y la trascendencia De su ser Aquí y ahora Jun Junacu Jun Junacu Jun Junacu Únete a la venerable Abuela Naquí Para profundizar En el calendario Sagrado Maya A través de sus cursos En las aulas virtuales De HowSpirit.com Te invitamos a seguir Su sabiduría A través de sus redes sociales Y suscribiéndote Al canal de Youtube De HowSpirit ¡Suscríbete al canal!